La cazadora y la nieva en el... ¡Ey, vos te volviste loco! ¿Qué? ¿Qué pasó, güey? Me mataste de un susto, pensé que nos estaba cayendo la tomba. ¿Tienes otra manera de sacarte la piedra o qué? Es que no me estoy sacando la piedra, güey. Estoy solamente afinando la puntería, practicando. Te encuentro otra, güey. Yo te conozco, además te entiendo. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando me pasó lo de Clara Patricia con él. A mí no me volvás a tocar ese hijueput tema si no te meto un tiro en el hijueput. Cabeza, flaco. Está bien. No te vuelvo a decir pero ni chimba. ¿Seguro? Pero bájame eso y haz el escándalo que me tenés alborotado el gallinero. Me quiero echar un mañanero. ¿Podemos o no podemos? Tranquilidad. Vaya, 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 vaya. A ver. Pero en mi casa y en mi casa yo he hecho bala porque donde hay mafiosos hay bala.